Y ahora vamos a conocer cuál es el panorama en estos precisos momentos en la provincia como consecuencia justamente del temporal. Actualizamos la información con Nicolás Pizasich que se encuentra con el director de emergencia. ¿Cómo estás Nico? Buenas tardes. Buenas tardes Nancy, buenas tardes Omar, a todos los compañeros allí, a toda la gente también en este momento. Estamos nosotros acá en la dirección general de emergencia con su director, con el comisario mayor Ariel Mamaní. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y también con el tema de después del temporal no hay prevención, ¿no? Sobre esto ya te supera la cantidad de agua que ha caído acá en la capital jujeña. ¿Cuánto y cómo ha sido el trabajo en estas horas? ¿Qué tal? Buenos días si se puede decir. Nosotros ayer hemos empezado a trabajar ya desde horas 18 que empezó este temporal. Esta caída de agua que fue hasta medianoche, claro, el pronóstico era de alerta amarilla. Pero la amplitud térmica, arrancamos con verde a la mañana, amarilla a mediodía, naranja a la tarde y después se transforma en roja. ¿Por qué? Porque la tormenta superó los 80 milímetros y llegó a alcanzar hasta 90 y 100 milímetros, ¿no? De caída de agua. Eso hace que por más prevención que tengamos en la alcantarilla, en los resumideros, ha superado toda esta previsión. Bueno, empezó a generar lo que nosotros decimos inundación hacia abajo de planos altos. Y me ha, por empezar, entrado a la vivienda, aquí no ha sufrido de todos nosotros, quizás en nuestra casa, el ingreso de agua. Y en aquellas que no tienen o están más precarias o están en asentamiento, por supuesto, son las más afectadas. Pues bien, anoche empezamos a trabajar primero desde el barrio Villa San Martín, todo lo que es la parte de Costanera y Punta Diamante. Ahí la gente ha sufrido el ingreso de agua, pero como le digo, es todo el escurrimiento de lo que es el fluvial y que ha desbordado bocas de estormenta, tapadas de rejillas, y que hizo que se vaya a lugares más bajos y, bueno, me ha generado el ingreso. No hemos tenido que evacuar gente de ese lugar, pero sí ha tenido afectación. Nuestro trabajo en la primera instancia ha sido llegar al lugar, hacer la atención, si habría o no evacuación, y trabajar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo y la Secretaría de Atención en estos casos. Hemos tenido que evacuar una sola familia, que en realidad ellos estaban en la calle Monroy, y su cobertura, el techo, tenía mucho daño y hizo que la vivienda ya no podría estar ahí. Así que esa familia se la llevó al proyecto Puente, que está en la vieja estación, y quedó ahí alojada. Las otras familias que han sufrido en las viviendas son en el Alto Comedero, al final de la calle Caraguasi, ahí también todo el agua que escurría de este sector ha inundado a un punto tal de casi un metro y medio en esta vivienda. Esa gente ha sufrido la pérdida del total de su material, de su equipo, de su ropa de cama, y todo lo que tenga que ver con la parte de la vivienda. En ellos se han, lo hemos evacuado, pero lo hemos llevado a la casa de familiares. Ese trabajo se hizo también anoche, y ya lo que sería de hoy en día era trabajar en ver la asistencia e ir inspeccionando ya con la luz natural todo lo que ha hecho el daño de todas las precipitaciones. También hay que saber que se han dañado las arterias, no solamente lo que es resuido y basura, sino que ha bajado todo lo que es árido, arrastra todo lo que es toda la parte de canto rodado, y todo lo que tenga que ver con la conformación de la arteria. Y esto me ha generado ya la anulación de la arteria, los puentes que unían entre lo que es Colectora y Ruta 9, como por ejemplo el barrio Mariano Moreno con Cerro Las Rosas. Ahí hubo una persona que iba en moto y bueno, se cayó y se precipitó al agua, y la gente lo rescató. Entonces hoy era el trabajo de empezar a normalizar. Ahí se trabajó en conjunto con maquinaria del municipio y de la provincia para ir restableciendo el tránsito vehicular. Hay afectaciones en distintos barrios, en el barrio Norte, familias que se le ha precipitado paredes, en barrio Cuyaya, los canales que desbordan e ingresan a la vivienda. O sea que ha sido un trabajo arduo y a pesar de que han intervenido bomberos de la policía, bomberos voluntarios, la capacidad de respuesta nos supera, vuelvo a decirlo, por la gran cantidad de agua que se ha precipitado. No hay prevención que aguante. Y el tema también, ¿cómo van a continuar los trabajos ahora por la tarde? Y también para poder avisar, ¿qué es lo que se viene? ¿Volverá a llover hoy? El pronóstico tiene una gran amplitud térmica. La parte de meteorología siempre me ha informado de que a la mañana es alerta verde, y a la tarde ya se transforma en amarilla, naranja y roja. Es muy inestable. Este temporal va a estar con nosotros por todo el verano. Es un fenómeno que nos está ingresando desde el Atlántico, es una parte del Niño, y que se juntan por ahí, que viene desde el sur de nuestro país. Y confluye acá en nuestra provincia. Hay que estar en preventivo. Lo que pasa es que, bueno, cuando ya supera cierta cantidad de agua, imagínense que la alerta amarilla llega hasta 50 milímetros, en la naranja hasta 80, nosotros tuvimos entre 90 y 100 milímetros. O sea que simplemente es trabajar, estar preparado y coordinado. Esta mañana también estuvimos en la ciudad de Palpalá, y hubo una familia evacuada a lo que es el casino. Y bueno, hemos coordinado con los distintos actores del municipio sobre esta situación, y estar preparado hacia dónde llevar a la gente. Y en el caso de la prevención, bueno, volver a revisar todo lo que son desagües, tratar de hacer el destrancado, porque el temporal continúa. Sí, sacando San Salvador de Jujuy, Palpalá, otras localidades afectadas. Sí, en San Pedro también hubo el temporal, por ahí provoca también caída de árboles, como de poste, y cayó sobre la vivienda, en Arroyo Colorado, en el sector. No hubo que lamentar víctimas personales, bueno, ahí se trabajó en la violación a través del corte de estos árboles. Estamos teniendo el apoyo también de lo que es manejo del fuego, ahí tenemos cuadrillas que manejan todo lo que es la parte de motosierra, así que ha trabajado y ha intervenido. Y seguimos también con lo de Caimancito, que ha quedado de la vez pasada, o sea que se están trabajando en todos estos lugares. Lo que fue ayer, específicamente fue Capital y Palpalá. ¿Las rutas cómo están ahora, en este momento? Está traciable con precaución. En muchas rutas, como ha pasado acá frente a la Ciudad Cultural, el mismo de nivel no solamente arrasó con lo que es árido, sino con árboles. Ahí se ha trabajado con las máquinas viales de vialidad de la provincia, primero estaba en tránsito con precaución, y luego se logró hacer la liberación total. Eso está pasando quizá en la mayoría de nuestras rutas aledañas a lo que fue ayer. Entonces, el consejo es con precaución, hay mucho árido, mucho sedimento sobre la cinta fáctica, hasta que se logre ir poco a poco restableciendo, limpiando estos secadores. Entonces, es transitable con precaución. En el caso de emergencia, ¿qué número llamamos? Bien, ayer hasta se nos saturó el número 103, por eso le decimos a la comunidad que el 911 está también para recibir todo, y nos deriva a nosotros o al que corresponda. Hemos trabajado con el 911, bueno, el 103, y con base de la policía también. O sea que tenemos todos esos números, tanto para informar de alguna emergencia, y como para dar respuesta también. Sí, Omar Tejucho. Era para preguntarle por la experiencia que tiene Ariel Mamaní, si fue una desgracia, un temporal con una desgracia con suerte, que no hubo víctimas. Hemos visto, él hablaba, ¿no?, de lo que hay que tener mucho cuidado. Hemos visto gente, chicos, adultos, pechando autos, en la moto, bajo la correntada. Justamente reiterar, ¿no?, estas recomendaciones a la gente. Sí, y consulta, Omar, lo que es la cuestión también de cómo se han unificado los vecinos, han trabajado en conjunto, mucha diferencia etaria también, y que por su ardua experiencia, si tiene algo que ver con la cuestión esta, de que ha sido una desgracia con suerte lo que ha ocurrido. Sí, nosotros, al superar la capacidad de respuesta, el bombero de la policía también tiene tres cuarteles, salir todas las dotaciones, los bomberos voluntarios, nuestras dotaciones también tenemos, armé tres dotaciones, pero había más salida y, bueno, se prioriza, ¿no? Se prioriza en el sentido de, bueno, cuál es la situación más peligrosa o riesgosa. O sea, ayer nos habían avisado de que había un menor que se había caído un canal, entonces, en realidad era que estaba atravesando por debajo de un puente y donde se forma esta laguna. Y, este, acudimos, acudimos mero a la policía y, afortunadamente, no era así, ¿no? Se había caído el agua, pero había sido rescatado. Sí. Entonces, es un hecho que no hemos podido dar respuesta a muchas necesidades de la comunidad, que por ahí es, más que nada, el ingreso de agua y el escurrimiento natural, ¿no? El saber, que sepa la comunidad que va a superar toda capacidad de respuesta por la cantidad de agua que ha caído, ¿no? En tan poco tiempo y en el lugar. Imagínense que más de 90 milímetros son 90 litros por metro cuadrado. O sea, que es mucha la cantidad, supera los desagües, supera los canales, supera tantas cosas. Y, bueno, agradecer a la comunidad que por ahí se ha autoayudado entre ellos y trabajan. Uno, cuando llegaba a estos barrios, el mismo centro vecinal conoce los lugares de riesgo o los que están en situación peligrosa y ellos mismos nos indicaban a dónde ir y a dónde llegar. Creo que eso es loable y valorable, ¿no?, de la comunidad, que ha salido sola también a hacer esta respuesta, a autoayudarse, decimos nosotros, ¿no? Nico, para preguntarle... ¿Alguna otra pregunta, Nancy? Sí, para preguntarle al director si hay alguna novedad de la comunidad de la Laguna de Tesorero, porque la ruta 35 estaba aislada, o por lo menos la comunidad de Tesorero estaba aislada. ¿Cómo está hoy la ruta 35? ¿Cómo está la situación de la ruta número 35 de Laguna de Tesorero? En la 35 estaba el... donde se cortó fue el puente Payo, ahí Vialedad de la Provincia, hizo la transitabilidad provisoria. O sea, que estás transitable, se puede pasar, o sea, que no están aislados las comunidades. La que sí continúa es la ruta 29, es camino a Tiraxi. Ahí se logró habilitar para restablecer el servicio eléctrico. Todavía sigue cortado porque, bueno, están trabajando con el personal de Vialedad, pero no han quedado incomunicados, por lo menos ya hay un paso peatonal. No está habilitado todavía con el tránsito vehicular. Eso sería la situación de esta ruta, ¿no? Bien. Muchas gracias. De nada, Gonzalo. Gracias, gracias, Nico. Ahí estaban las palabras de nuestro director de emergencia, Sinansi. Exactamente, agradecerle, agradecerle la predisposición, también las preguntas que ha respondido y, por supuesto, a vos por traernos esta información. Gracias, Nico. Un placer como siempre. Hasta la próxima. Bien, y también...